Atención, vamos con la periodista Jensi López desde su vivienda. Ella tiene información respecto a lo que está ocurriendo y las decisiones que se han tomado con uno de los implicados en el caso Pavón. Adelante, Jensi. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, la jueza de ejecución, Coralia Contreras, le otorgó una medida sustitutiva al exjefe de la Policía Nacional Civil, Víctor Hugo Soto Diegues. Él fue condenado en el año 2013 a 36 años de cárcel por el caso Pavón. Recordemos que a él se le acusó de la ejecución extrajudicial de al menos 10 privados de libertad entre los años 2005 y 2006. En este caso, la juzgadora le otorgó esta medida para que pueda salir de prisión debido a que él se encuentra en riesgo ante el COVID-19, puesto que padece de hipertensión y también anteriormente sufrió un derrame cerebral, por lo que la jueza toma la decisión de otorgarle esta medida sustitutiva para que pueda dejar la cárcel. Recordemos que actualmente está pendiente de que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración en contra de Soto Diegues por otro proceso penal. Se trata del caso El Infiernito, en donde se les indica de tres ejecuciones extrajudiciales judiciales y dos hechos de tortura. Recordemos que actualmente más de 100 casos positivos de COVID-19 se registra al interno de las diferentes cárceles del país. Con este reporte regreso a Estudios Central.